Vemos lo de la medallista, hay que ver si se trata de quienes recibían apoyo en el fideicomiso que desapareció, porque en ese caso ya se les está entregando su apoyo. También a todos los deportistas que están en activo y a entrenadores se les acaba de dar también apoyos el 20 de noviembre. Incluso agradezco al señor Nelson Vargas, aprovecho para mandarle un saludo, porque de manera muy gentil nos mandó una carta con todos los deportistas dedicados a la natación, agradeciendo por este apoyo y él es un agente que ha dedicado su vida al deporte. Me dio mucho gusto recibir su carta, que sepa que sí la leí y que le agradezco por sus palabras y a todos los que firmaron deportistas de natación.